Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos ya se reveló ayer el monoplaza de Fórmula 1 que manejará Brad Pitt y ya ha rodado precisamente en el circuito de Silverstone donde ya empezó precisamente la competencia Fórmula 1 del Gran Premio Gran Bretaña y bueno, como sabemos el Gran Premio Reino Unido será la primera parada, ya fue la primera parada, quiero decir del nuevo y ambicioso proyecto de la Fórmula 1 en el terreno audiovisual con una nueva cinta inmersiva y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la Fórmula 1 no se detiene en su intento por aumentar su popularidad y presencia en cualquier ámbito que pueda contribuir a reforzar el crecimiento que está experimentando la categoría reina del automovilismo mundial desde los años de la reciente pandemia hasta hoy en día, haciéndose evidente de la mano de Liberty Media al frente de la AFOM para incrementar la dicha popularidad en importantes mercados como por ejemplo el norteamericano sobre en el que se planten un nuevo salto de la mano de una nueva cinta de la Fórmula 1 que está a cargo de la compañía Apple TV y con Brad Pitt como nombre propio dentro de este proyecto y bueno, y así la primera parada de la grabación in situ que plantea la producción con importantes tintes realistas tendrá lugar precisamente en el circuito de Silverstone que ya ha partido este mismo fin de semana con motivo del Gran Premio de Gran Bretaña Fórmula 1 que ya fue utilizado en su conjunto para la filmación del largometraje a mano del director Joseph Kosinski precisamente de la película de hace casi un año, o sea Top Gun Maverick y que tiene en su producción importantes figuras dentro de la categoría deportiva como es por ejemplo el multicampeo mundial británico Lewis Hamilton y bueno, con esto en los días previos al inicio de esta versión 2023 del Gran Premio de Gran Bretaña se pudo apreciar importantes detalles acerca de la naturaleza de esta misma cinta de que el lado de la Fórmula 1 simulará la creación de un décimo conjunto de la parrilla un equipo llamado APX GP para el que van a pilotar los actores Brad Pitt y Damson Idris que también poseen su propio garage y escenigrafía como un equipo dentro del pitlane del trazado Silverstone finalmente cabe mencionar que el monoplaza en pista presentado como el automóvil del equipo APX GP no es un coche real de Fórmula 1 sino que es un vehículo de Fórmula 2 modificado por el equipo Mercedes Benz para ofrecer una imagen similar a lo que tiene los monoplazas actuales Fórmula 1 desde el cambio de reglamentación de hace un año hacia 2022 y bueno, en principio el Gran Premio de Gran Bretaña no es solamente la primera parada de una producción que quiere visitar varios eventos de los que conforman la actual temporada 2023 de la Fórmula 1 con todo ello, con la intención de tomar relevo de interesantes propuestas cinematográficas como la antigua película Grand Prix del año 1966 cinta películas completamente inmersas dentro del paddock y los coches del campeonato Fórmula 1 de tal modo que al igual que en la película del director John Frankenheimer la obra de Koczynski aprovechará cada una de las posibilidades del paddock así como de la zona de pits y la pista y como sabemos, este monoplaza va equipado con 15 posiciones de cámara extra para recopilar un metraje de donde no sería descabellado ver cameos de grandes pilotos como por ejemplo el bicampeo mundial asturiano Fernando Alonso el actual bicampeo mundial en el landés Max Verstappen o el mismísimo multicampeo mundial inglés Lewis Hamilton que también es parte de este proyecto y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!